Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este prototipo Ford GT que bueno, que fue un participante en Le Mans y ahora va a salir a subasta y promete hacer historia, bueno se trata de un Ford GT 109, es uno de los primeros prototipos que se desarrollaron para este exitoso programa hecho por Ford, la famosa 24 horas de Le Mans y que tiene la particularidad de ser un descapotable ahora esta unidad además compitió en Le Mans en el año 1965 y ahora vamos a hablar de esto bueno, es muy probable que se conozca la famosa historia de la frustrada compra de Ferrari por parte de Ford en los años 60 y de como Henry Ford segundo en consecuencia juró batir a Ferrari en la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans a raíz de esta historia de venganza nació el famoso y legendario Ford GT 40 que acabó conquistando la famosa carrera resistencia de Le Mans con 4 victorias consecutivas así bueno, pero antes de que llegaran los triunfos con el GT 40 el programa Ford GT desarrolló prototipos más primarios pero también de raros y sorprendentes que no llegaron a tener tanto éxito en el asfalto del circuito de la Sarte y bueno, como este raro Ford GT descapotable de 1965 que va a salir a subasta en un evento en el evento de MECUM en Kiss Me Florida de este mes y bueno, se trata de un modelo muy raro del proyecto GT en sus primeros años de vida Ford Advanced Vehicles solo construyó 5 unidades de este modelo descapotable de las cuales solo dos han sobrevivido hasta los días de hoy y que MECUM subastará y que esta que MECUM subastará próximamente fue la única que llegó a competir en las 24 horas de Le Mans concretamente la edición de 1965 con Willy Yer y Maurice Trintignant al volante de este auto y bueno pero como decimos estos eran los primeros años del proyecto Ford GT una etapa de aprendizaje, ensayo y error y que con este auto, bueno, no fue la excepción de hecho esta unidad solo llegó a dar 11 vueltas al trazado desde a la pista de la Sarte en carrera ya que su transmisión acabó diciendo basta bueno, tras su breve participación en la mítica carrera de resistencia volvió a Estados Unidos a Shelby para convertirse en un vehículo de pruebas para desarrollar nuevas piezas y bueno también tras todo esto acabó adquiriendo una colaboración de Shelby Dean Jeff Rice que lo acabó restaurando para dejarlo en su estado actual y lo conservó hasta el año 1013 y bueno ahora será la primera vez que este Ford GT Roster salga a subasta y según aseguran los expertos podría hacer historia convirtiéndose en el Ford GT más caro de la historia algo así que viendo su antigüedad, estado, rareza historial de competición puede ser cierto y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao